De pequeñito me acuerdo que a mí me gustaban mucho los Bionicles, unos muñecos de una película y cuando me lo trajeron me dio mucha alegría. La verdad es que sí, me acuerdo. No sé con cuántos años exactamente, pero los Bionicles y a lo mejor una pelota o una camiseta de algún equipo, a lo mejor de Iniesta, que siempre me ha gustado. Bueno, la verdad no recuerdo. Ahora mismo no tengo ningún recuerdo de ningún regalo que recibió, porque cuando mi mamá podía regalarme algo me lo daba. No tenía que esperar hasta Navidad para dármelo. Es que yo he tenido muchos, lo que pasa es que yo no soy mucho de regalos. Todos los años están… ¿Qué te gustaría? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Qué pedirías en la carta? Y a mí sinceramente prefiero un regalo que te salga de ti que una cosa que valga mucho. Entonces no sé qué regalos así te podría decir la play, ¿sabes? Cuando era pequeño, que mis padres no tenían mucho y se esforzaban en traernos lo que nos gustaba. ¿A quién pediría un regalo? Pues… Pediría un regalo general, que se fuese esto ya y pudiésemos compartir lo que hacíamos antes de reunirnos en las Navidades con la familia y eso. Yo creo que ese sería mi regalo. No sé, para ver a mis abuelos, a toda la familia. Bueno, yo pediría que, primero que nada, salud para todo el mundo, ya que estamos pasando por una pandemia muy dura a nivel mundial. Y para mí, pediría tener éxito dentro del club y poder ascender, lograr todos los objetivos que tenemos, claro. ¿Qué es lo que te gustaría hacer en la carrera de 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 la carrera? Tanto… victorias… Y no tengo que aprender. Tanto victorias como volver a estar como antes, con la afición y eso … y nada más. No sé. Todo lo que se merece, ya que siempre nos tienen de la mejor manera, yo les regalaría el ascenso este año. Ilusión. Yo tengo a mi hermano en el fútbol base y me gustaría que, ahora sí que se puede, pero que mi padre estuviese en la grada, animándolo. Que sigan creciendo en lo deportivo y que sigan siendo mejores personas para alcanzar y llegar al primer equipo. Felicidad. Que sean felices, que disfruten con lo que hacen.